Un total de 12 patinadores michoacanos se han calificado para la Olimpiada Nacional 2013, que se llevará a cabo en el mes de mayo en Tijuana, Baja California. La selección se lleva a cabo durante el Campeonato Nacional Interasociaciones de Patines sobre Ruedas, que se desarrollará hasta el 4 de febrero en el Secufit de Morelia. Mañana terminamos con las pruebas de resistencia, ahorita podemos hablar de que ya hay calificados cerca de 12 deportistas, esperamos que mañana clasifiquen el resto, los otros seis que faltan, para que puedan dar un buen papel en la Olimpiada Nacional. En el campeonato participan 1.382 deportistas de 24 estados como Nayarit, Chiapas y Michoacán, en las modalidades de patinaje artístico, hockey sobre ruedas y patinaje de velocidad, buscando su clasificación para la Olimpiada Nacional, que se desarrollará del 5 al 13 de mayo en Tijuana, Baja California. Se hace un campeonato nacional previo a la Olimpiada, donde nada más clasifican los 15 mejores lugares del país, y buscando algunos tiempos y marcas también para pasar a algún campeonato mundial. Los michoacanos se encuentran motivados por representar al estado, algunos ya tienen mucha experiencia, como Sandra Pérez, quien competirá en la categoría de velocidad. Varias veces desde el 2009, pues espero ganar alguna medalla en 300 metros o 500, le voy a echar muchas ganas. En patinaje artístico participan dos integrantes de cada estado, el lunes 4 de febrero se conocerá quiénes son los seleccionados, tras participar en dos modalidades. La primera modalidad es el estilo libre individual, que consiste dentro de una música que dura en el programa corto, son elementos obligatorios y dura 2 minutos 25 segundos, todos los competidores hacen los mismos elementos. Omar Javier, de 15 años de edad, ha ganado medallas de plata y bronce para Michoacán, dedica diariamente tres horas durante seis días a la semana para esta vez obtener el oro. Nací desde plata a bronce, este año espero recuperar unas cuatro de oro. En patinaje infantil mayor, Raúl Melgoza representará al estado con tan solo 12 años de edad. Orgulloso por poder ganar y pues hay que echarle más ganas. Bien, se siente bien que puedas ir por tu estado a competir contra alguien más. Este lunes 4 de febrero finalizará el campeonato y se conocerá en total cuántos deportistas clasificaron de cada uno de los estados participantes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.